En los últimos días, Rekt había lanzado un artículo titulado La Amenaza Fantasma. En este describía cómo el comportamiento de algunas billeteras que pertenecen a la Fundación Phantom han sido las responsables de que el precio de la moneda caiga hasta un 50% en los últimos 7 días. Ante esto, la Fundación Phantom también ha dado una respuesta, acusando a este artículo de Rekt y al grado de que Rekt ha tenido que retirarlo y de paso emitir una disculpa pública. En este video vamos a ver los puntos más importantes del comunicado de la Fundación Phantom y cuál es la situación exacta de la moneda. Ofreceré un breve análisis técnico para ver alguna oportunidad de entrada y qué podemos esperar también en el futuro. Así que dicho esto, comenzamos. Me encantaría recordar que nada de lo que yo aquí mencione es una recomendación de inversión en específico para usted debe ser siempre su propia investigación para que tome decisiones sobre casos que acontecen como los que vamos a ver a continuación. Lo primero es que a Phantom no le ha ido muy bien durante los últimos 5 días. Prácticamente ha perdido un 50% de su valor desde su precio último en torno a unos 2 dólares y algo más. Ha resultado que la Fundación Phantom esta madrugada lanzaba también un comunicado aclarando puntos sobre un artículo que se dio a conocer en Rekt que, como ya decíamos, se trataba de una amenaza en la sombra según ellos. Este artículo voy a dejarlo anclado en el primer comentario del video para todos ustedes para que lo analicen y puedan aplicar su propio criterio al respecto. En resumen, el artículo habla sobre cómo los movimientos de algunas billeteras de la Fundación Phantom estuvieron involucradas para tener algunas ventas masivas que de paso coincidieron con la salida de gente como Andre de todo el proyecto, según la suposición que Rekt ha estado haciendo. Por lo tanto, yo invito a que esta información se tome con pinzas con mucho cuidado porque aparentemente la Fundación Phantom se puso en contacto con ellos porque les parece esto un artículo completamente lleno de exactitudes, al grado de que Rekt lo ha retirado de su página oficial. Realmente el enlace que voy a dejar para ustedes es de otra web donde se pudo almacenar un archivo, pero si lo buscaran en su página oficial, pues este ya no está disponible. Al grado de que también Rekt ha tenido que disculparse públicamente, ellos piden una disculpa a todos los que se hayan visto afectados sin citar a Phantom en específico, pero poniendo una imagen, bueno, no sé, un campo, lo que veríamos, la parca por acá, la muerte y un árbol, asumiendo de que Phantom por su tonalidad oscura hace referencia a ellos como una especie de disculpa. Ante esto y viendo el gran problema que se ha causado porque Phantom no ha parado de caer, especialmente estos dos últimos días, la Fundación lanza un comunicado donde titula el artículo de Rekt lleno de inexactitudes fácticas, un artículo desacreditado que hace muchas afirmaciones falsas sobre la Fundación. Rekt emitió casi de inmediato una retractación de la publicación. Comenta el artículo de Phantom, cosa que acabamos de comprobar porque ya el artículo no está en el aire y de paso vemos un tuit que aunque no ha citado a la Fundación Phantom, en todo caso entendemos que la disculpa va hacia esta línea. Muy interesante, como digo, el artículo habrá que verlo a una mayor profundidad. Muy bien, en este artículo lo que hace la Fundación Phantom es resaltar el trabajo de todo el proyecto y comenta que esto no depende de dos personas, sino que esto es un movimiento conjunto donde decenas y decenas de miembros se han involucrado para hacer de Phantom una red que haya procesado más de 200 millones de transacciones con más de 2 millones de billeteras activas actualmente. También han agregado dentro del mismo artículo que su meta es crear un ecosistema, al menos la meta de la Fundación, en el cual cualquier tipo de persona pueda interactuar sin permiso y sin líderes de por medio. Pero que también a veces esta forma de crecimiento llevan a procesos dolorosos, haciendo una breve referencia a la salida de Andre. Y en efecto citan 9 puntos al respecto, siendo el primero de ellos lo siguiente. Aquí dice, hay algunas inexactitudes específicas que deseamos corregir, en particular sobre Andre Cronje, de quien hemos hecho un video que se lo dejo en la esquina superior derecha por si gustan profundizar de cómo fue la salida junto con su compañero Anton y cómo ha afectado a todo el ecosistema. Y en este punto número 1 dicen, si bien es cierto que Andre se ha alejado oficialmente de todas las criptomonedas y del DeFi, sin embargo, ha publicado la siguiente declaración aclaratoria. Aunque tomé la decisión de alejarme de las criptomonedas y DeFi, el equipo de Phantom no ha sido más que honorable a lo largo de mi compromiso con ellos. Creo que están en el camino tecnológico correcto y no tengo duda de que seguirán teniendo éxito. Estas declaraciones, pues obviamente me imagino que se las han solicitado a Andre, sino exigido debido a lo que había causado al respecto a su salida y cómo se estaba especulando tanto al nivel de información manejada con el proyecto y por lo tanto la fundación quiere abordar este primer punto. En el segundo punto comentan de que Andre ayudó a Phantom como asesor y que eso siempre estuvo muy claro en el sitio web de la fundación y que de paso brindó asesoramiento técnico y de gestión de tesorería de alto nivel, pensando también poner a la fundación en contacto con otros inversores que de verdad podrían merecer la pena y que serían buenos para el crecimiento del proyecto. Esto es un punto que a mí me gusta resaltar cada vez que analizamos proyectos aquí en el canal, cuando ustedes los piden en los directos. Es muy importante poder ver la capacidad de gestión del equipo directivo, de quiénes están a cargo, qué puertas pueden abrir y por eso que una salida como Andre sea también tan importante para Phantom, porque hablamos de un personaje muy conocido que puede abrir muchas puertas y esa es una capacidad que se puede perder en todos los proyectos que él ha dejado de estar participando. En el punto número 3 hablan de que Andre y Anton no terminaron específicamente 25 proyectos, sino que cualquier participación de estos se va a delegar a los equipos que ya estaban trabajando en ellos y que hay otros que habían nacido completamente de forma independiente y otros que de paso tenían años operando sin la presencia de Andre y sin Anton como Multichain o también como Year Finance. Respecto a esto, en el video que les comentaba que les dejo en la esquina superior derecha, me pronuncié comentando lo importante que es tener una comunicación eficiente, porque cuando Anton dio esas declaraciones, obviamente hubo una preocupación global de bueno, si aquí se cierran 25 proyectos, qué pasa con Phantom, qué pasa con Year Finance, qué pasa con todo esto, ya no sigue más y es por la forma de comunicarlo que me pareció muy poco acertada y al final provoca un miedo generalizado. En el punto número 4 agregan de que Andre y Anton nunca han sido desarrolladores principales de Phantom, que Andre en este caso ayudó a establecer el equipo existente de los desarrolladores, pero es el propio equipo el que ha construido toda la tecnología que hoy día se conoce en Phantom. Pero aquí también estamos viendo otra muestra de la gran importancia que Andre ha tenido a lo largo del proyecto y porque les hablaba de que características de esta clase de líderes tienden a extrañarse con el paso del tiempo, pero además la fundación dice que a pesar de la salida de Andre y también de Anton, todo continúa trabajando como estaba planificado y como han venido en los últimos años y especialmente en las tecnologías del futuro, sobre todo con el Middleware FVM y el SnapSync que permitirá que los nodos se sincronicen mucho más rápido para dotar a la red de una mayor velocidad y que sea cada vez más eficiente en la demanda de aplicaciones de alto nivel, especialmente del mundo financiero. En el punto 5 y número 6 comentan que Andre no construyó la tecnología de Phantom porque ninguna persona puede, algo que también citábamos en el anterior vídeo de que esto es obviamente un esfuerzo colectivo y que ellos tampoco han estado ejecutando 25 proyectos simultáneamente porque para dos individuos eso no sería posible como se había mencionado, sino que la mayoría de estos proyectos ya tienen un equipo detrás y básicamente podemos decir que aquí se vuelve a remarcar lo que se citaba en los primeros puntos de este artículo. Y en los puntos 7, 8 y 9 comentan que la fundación no ha participado en ninguno de estos 25 proyectos que van a tender en todo caso a desactualizarse o no seguir, si es que en todo caso los equipos que están detrás deciden no continuarlos. De paso que el desarrollo tecnológico de Phantom continúa de manera normal y por último que React publicó ese artículo desacreditado que hace muchas afirmaciones falsas sobre la fundación y que el artículo, bueno, fue retirado una o dos horas después de la publicación. Y bueno, esta es la respuesta que ha dado Phantom al respecto. Cuando le doy un vistazo al artículo que habían hecho estos chicos de React, la verdad es que está muy interesante por ver el movimiento de las billeteras. Ustedes saben que esto me gusta mucho y a lo mejor si yo veo que merece la pena, le voy a dedicar un vídeo exclusivamente a este artículo para que veamos qué fue lo que ocurrió exactamente y cómo estuvo este movimiento de capital. Si a ustedes les interesa, pues por supuesto dejármelo en los comentarios. Desde luego aquí no podemos tomar y creernos ciegamente la palabra de uno o de otro respecto a esto, sino que es información que hay que tomarla con pinzas. Para ir terminando este directo, ¿cómo estamos desde el punto de vista técnico para Phantom? Lo primero es que esta madrugada Phantom ha rebotado en el precio mínimo que alcanzó el 4 de diciembre del año 2021, que fue en $1.14. Esta podríamos verla como la última frontera que Phantom tiene para un rebote y una eventual recuperación como ya lo hizo en el pasado, pero si llegar a perder este nivel, si hay más problemas, si se filtra más información, alguna otra mala noticia, no descartemos que se pierda el $1.14 y el próximo nivel ronde los $0.90, $0.93 para la moneda. Así que hay que estar más que preparados para hacer algunas recompras si es que siguen interesados en este proyecto. A criterio personal, yo debo admitir que la tecnología de Phantom y lo que han construido a mí me gusta mucho, me atrae realmente bastante. Creo que es un proyecto con mucho futuro independientemente de que en el corto plazo haya que navegar por estas mareas con el tema de Andre, pero la tecnología sigue intacta, siguen trabajando en el futuro y eso es un aspecto positivo. Estoy tomando en cuenta, claro, de que ya el talento de Andre no esté presente. Eso te puede llegar a afectar, por supuesto, pero confiemos en que hay gente de mucha capacidad detrás de la misma Phantom que lo pueden llegar a levantar. Esto solo el tiempo nos lo va a decir. De momento creo que tienen un margen, una oportunidad para que puedan trabajar y a ver si lo pueden hacer bien. Y en caso de que así sea, lo más natural es que esta moneda recupere su valor y dé mucha alegría a sus holders. Así que punto de recompra en torno al dólar 14. Un dólar con 15 no está nada mal. Incluso este dólar con 20, si usted ya había comprado mucho más arriba, le permite promediar a la baja. Y en la peor de las situaciones que vemos en el corto plazo serían hasta los 90 centavos para Phantom. Recordarle que también le dejo este video en la esquina superior derecha donde le muestro cómo tener ingresos pasivos con Phantom para que aproveche a hacer staking mientras está holdeando aquí la moneda para que recupere su máximo valor. Y bueno, mis amigos, ahora es el turno de ustedes comentarme qué piensan sobre esto. ¿Creen que la Fundación Phantom va a seguir fuerte, que es un proyecto que va a volver a escalar y regrese a sus máximos históricos? O contrario a ello, creen de que ya se terminó con la salida del señor André Cronje? Estaré encantado de leerles en la caja de comentarios y nos seguimos viendo con futuros videos. Un fuerte abrazo y que la pasen muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!